No hace falta tu voz, no hace falta tu imagen, no hace falta tu voz, no hace falta tu imagen. No hace falta tu voz, no hace falta tu imagen, no hace falta tu imagen. No hace falta tu imagen, no hace falta tu voz. No hace falta tu imagen, no hace falta tu voz.